Nos vamos a Multivisión Federal, Buenos Aires, está con nosotros al contacto Cristian, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo te vas Jesús? Abrazo grande para vos, para Bárbara y para todos alta. Bueno, estamos todavía en la sala de prensa del predio de la AFA, donde hace un ratito se ha llevado a cabo la presentación de la candidatura de Argentina, junto con Uruguay, con Chile y con Paraguay del próximo Mundial 2030, en un evento donde estuvieron presentes los ministros de deporte de cada una de las naciones, aquí Matías Lamens por el lado de Argentina, junto con Claudio Chiquitapia, presidente de la AFA, y también Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, en un evento que hace un ratito tuvo a celebridades importantes del deporte argentino, hablando desde el presidente de los clubes, exjugadores, como puede ser Juan Román Riquelme, bueno, integrante del cuerpo técnico de la selección argentina, como Pablito Imar, como Diego Placente, también la presencia de Juan Román Riquelme como dirigente de Boca, como Donofrio, también expresidente de River, Oscar Alfredo Rugger, y bueno, muchísima gente del mundo del fútbol que estuvo aquí presente en esta presentación de esta candidatura, con la expectativa máxima de que se pueda llevar a cabo el sueño, por ahora sudamericano, de tener el Mundial en nuestros pagos en el 2030. Hubo postulaciones de otros países, Portugal, la posibilidad de que Ucrania, más allá de que existe un país en guerra, y otras situaciones, qué lindo sería este 2030 para una postulación para Sudamérica, como vos indicás, ¿estuvo alguien de Conmebol, nos decías? Sí, señor, estuvo el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, que obviamente tiene una estrecha relación con Claudio Chiquitapia, son muy amigos, tienen una muy buena relación, y estuvo presente, hablando y apoyando esta iniciativa de estos países, sabiendo que no será fácil porque deberá competir con naciones importantes, pero bueno, apelando también a que se llevará a cabo en ese momento el centenario de la organización de los campeonatos mundiales de fútbol, y también uno cree que con esta obtención de la Argentina en el Mundial de Qatar, podría ser un granito de harina más para este sueño. Un envión importantísimo, siendo los recientes ganadores de la Copa Mundial en Qatar, como vos destacás, y el fervor argentino en ese fulgor para todos los hinchas, más allá de los festejos y todo lo que significó esto, ¿de quién depende la determinación final para estipular que Salta 2030, perdón, Argentina 2030 podría ser sede con Uruguay, Paraguay y Chile? Bueno, a ver, lo tiene que dictaminar la FIFA, esto se va a terminar votando. Todos creen que en el 2024 podría llevarse a cabo la votación en el aniversario número 74, en la conmemoración de la FIFA, que se llevará a cabo allí por el mes de junio, bueno, que en ese momento se va a terminar anunciando quién será el organizador del Mundial 2030, por eso mismo estos países van a trabajar a contrarreloj para presentar proyectos, propuestas, porque además de las cuestiones que tienen que ver con la infraestructura, también deberán buscar la cuestión económica, el financiamiento para llevar a cabo obras, y poder llegar con los tiempos, aunque sabemos que Connebol y que FIFA podrán aportar una inyección de dinero importante para poder dejar obras que no solamente serán utilizadas en ese Mundial, sino que quedan para el futuro.